Serkan realmente resulta ser el hijo de Kemal. La hospitalización de Kiraz debido al chocolate con fresas molesta al nuevo padre Serkan. Eda lo calma. Dado que Serkan permanecerá allí durante dos semanas, hace que le traigan sus pertenencias de su casa. Serkan se da cuenta de que no queda nada en la casa excepto la comida a la que está acostumbrado y hace una lista de compras y de acceso. Como está acostumbrado, quiere que otro tome la lista, pero bajo la presión de Ayfer y Eda, sale de compras por primera vez. Eda luego va hacia él y lo ayuda. Kemal se muda a la casa de Aydan después de que se revela su relación. Al ver esto, Serkan actúa abruptamente. Aydan se entera de que Serkan es hijo de Kemal al final de la prueba de ADN que le han hecho. Mientras planea decirles a ambos al mismo tiempo, Kiraz, que está en casa en ese momento, escucha su conversación con Seifi. El niño, que no sabe lo que es guardar un secreto, siempre llama a Kemal, abuelo, en público. Tratando de decirle esto a Serkan, Aydan, con el apoyo de Ayfer, al final del episodio, le cuenta este secreto a su hijo por mensaje de voz. Burak recuerda que finalmente besó a Melo durante una conversación. Sin embargo, lo ve como abusar de la niña y se disculpa con Melo por besarlo. Incluso dice, Eres como mi hermano. Aydan y Seifi. Cuando inicia una conversación sobre el amor platónico de Melo, Ayfer obliga a Melo a decirle de quién está enamorada. Piril sigue a su supuesto marido. Provoca una desgracia a pequeña escala, pero también descubre la verdad. Se convirtió en socio de una empresa de catering de Enin. Al mismo tiempo, Piril conoce por casualidad al director de la escuela a la que ha querido que asista su hijo desde su embarazo. Se entera de que solo queda un lugar para la escuela. Para ese cupo se realizará un concurso para ver la compatibilidad de los padres. Serkan y Eda, que aprendieron sobre la escuela, la cuota y la carrera de Piril y Enin, deciden unirse a la carrera. Sin embargo, esto requiere un torpedo. Le piden ayuda a Aydan. Eda. Madre intenta reconciliar a su hijo. Aydan les ayuda a participar en la carrera. Brillante, motor. Las parejas Eda, Serkan compiten. Hay algunos momentos divertidos. Dos parejas no pueden ganar en la competencia. Serkan deja a Eda en casa. Kiraz se queda con su abuela, Aydan. Serkan y Eda vuelven a estar al borde del acercamiento. Kiraz está al borde de la muerte. El juez del caso de custodia de Kiraz decidió que los padres deberían vivir juntos en la misma casa durante dos días. En este episodio, con el consejo de la psiquiatra Julia, Serkan comienza a quedarse en la casa de Eda Lard. Al mismo tiempo, con el consejo de la mujer, dirán la verdad durante estos dos días. Cereza. Cuando sus padres quieren que se quede en la misma habitación, Serkan intenta convertir el deseo de su hija en una oportunidad, pero Eda hace todo lo posible por no dormir en la misma cama con su ex. Eda y Serkan hacen una apuesta. Si Eda descubre la mentira de Serkan dentro de estos dos días, el hombre abandonará la casa de inmediato. De lo contrario, Serkan se quedará en casa por dos semanas más. Ante esta afirmación, comienza el juego de atrapar mentiras entre los dos. Serkan. Cuando descubre una mentira inocente contada por Eda, quien habló con Melo, gana el derecho a quedarse en casa durante dos semanas. Burak, que extraña a Kiraz y Eda, le dice cosas lindas a Melo, quien se le acerca en la playa una noche mientras bebía y la besa, pero luego se le escapa. Al día siguiente, al no recordar nada, le pide a Melo a Eifer que no trabaje en ese café. Al ver que la chica está molesta, Eifer accede y decide en irse a otra sucursal. Si bien Burak se sorprende con esta información, apoya a su amigo en el dolor del amor, aunque se sorprende cuando se entera del motivo por Eda Melo. Algo empieza a moverse. Constantemente descubre la mentira de Piril, su esposo. Posteriormente, Enin le confiesa a Serkan que se metió en el negocio de la cocina con una de las madres que lo rodeaban. Piril piensa que Enin lo está engañando. Comparte esto con Eda cuando la dama Denise insulta a Kerem, la mujer quiere despedirla. Eda deja el proyecto inconcluso y regresa a la empresa. Como Serkan quería que Eda trabajara con él, tenía una guardería preparada para Kiraz y Khan en la empresa. Aunque Kerem piensa que no será feliz en la empresa, Serkan y Pina lo apoyan. Los dos jóvenes comienzan a hacerse cercanos. Cuando Denise finalmente se entera de que Eda es una arquitecta paisajista de renombre internacional, se disculpa con ella y vuelve al trabajo. Aidan se entera de que estuvo con su novio Kemal hace muchos años cuando estaba borracha. La psiquiatra Julia no solo quiere que Eda y Serkan, sino que todos se cuenten la verdad. Al ver esto como una oportunidad, dice que Seif y Kemal y Aidan han sido amantes durante 5 años. Serkan reacciona a esto. La niña se sorprende por culpa de Erdem, quien le da un chocolate de fresa a Kiraz en compañía. Todos están muy preocupados. Cuando Kemal dice que tiene alergia a las fresas, Aidan y Seifi finalmente se dan cuenta de que Serkan puede ser su hijo. La hora del nacimiento también lo confirma. Cuando Kiraz se acerca a ella en el hospital, llama a Serkan, papá, por primera vez. Comienza la batalla por la custodia de Serkan y Eda. Kiraz se sorprende con su traje de astronauta frente a Serkan Volat en su fiesta de cumpleaños, pero ella lo acepta de inmediato. Serkan intenta pasar tiempo con su hija, pero el hombre que está acostumbrado a hacer todo a la perfección comienza a pensar en qué hacer para ser bueno en la paternidad. Enin lo llama para dar una lección, pero cuando pasa un día con las mujeres que se reúne a su alrededor y cuenta sus recuerdos al unísono, Serkan no está satisfecho y se va. Posteriormente, conoce a Julia, una psicóloga infantil. Eda, que sigue a Serkan y su hija, malinterpreta la situación y se pone celosa de la mujer, pero cuando se entera de la situación, intenta obtener su opinión. Aidan Kiraz, que está feliz de tener un nieto y le gusta exagerar, recibe muchos regalos mientras arregla una habitación.